¿Alguna vez escuchaste hablar acerca de la sucesión de Fibonacci? ¿Imaginas una ecuación capaz de explicar matemáticamente todo el universo? ¿Crees que semejante cosa realmente sería posible? Bueno, de tantas sucesiones matemáticas que existen, ninguna es tan famosa, tan interesante y tan asombrosa como la que inventó Fibonacci. A lo largo de los años, hombres de ciencia, artistas de todo tipo y arquitectos la han utilizado para trabajar, a veces a propósito y otras de forma inconsciente, pero siempre con resultados majestuosos. Te invito a conocer la fascinante historia detrás de todo este asunto. En diversas partes del mundo estamos rodeados de naturaleza y podemos representar ejemplos más claros y significativos, como lo son la exposición de las ramas de los árboles, las pipas de los girasoles. La flor del girasol está formada por un espiral que sigue la misma secuencia de Fibonacci. No es la única planta, pues la piña o la cachofa también sirven como ejemplo, las semillas de las flores, las hojas de un tallo. Otro más complejo y aún mucho más sorprendente es que también se cumplen en los huracanes. La forma que tienen los huracanes, vista desde arriba y puesta sobre un plano, sigue la misma secuencia. Y ahora, ¿qué es lo asombroso de esta secuencia o sucesión matemática tan simple y clara, que está presente prácticamente en todas las cosas del universo? Con todos estos ejemplos tan sorprendentes, demos un significado más literal a esta definición. Una espiral de Fibonacci es una serie de cuartos de círculo conectados, que se pueden dibujar dentro de una serie de cuadros regulados, por números de Fibonacci para todas las dimensiones. Entre sí, los cuadros se encajan a la perfección, como consecuencia de la naturaleza misma de la sucesión, en donde cualquier cifra es igual a la suma de las dos anteriores. El espiral o rectángulo resultante es conocido como el espiral dorado y el rectángulo de oro. La sucesión de Fibonacci, o en ocasiones también conocida como secuencia de Fibonacci, es en sí una sucesión matemática infinita, posta de una serie de números naturales que se suman de dos a partir de cero y uno. Básicamente, la sucesión de Fibonacci se realiza sumando siempre los dos últimos números. Todos los números presentes en la siguiente sucesión se llaman números Fibonacci y se expresan de la siguiente manera. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. No se me vayan a espantar con estos ejemplos que es a prueba de niños. Vamos a abreviar este ejemplo. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. 5 más 8, 3. 8 más 13, 21. Y así sucesivamente hasta el infinito. Por regla, la sucesión de Fibonacci se escribe así. Desde arquitectos y escultores de la antigua Grecia, pintores como Miguel Ángel, Da Vinci, a compositores como Mozart y Beethoven o más próximos a nuestros días, también han trabajado de forma conceptual con la secuencia matemática de acuerdo a la sucesión de las notas y estructuras musicales. Pero ustedes se preguntarán, ¿Quién fue Fibonacci y de dónde surgió este nombre? Bien, Fibonacci fue un matemático italiano del siglo XIII, el primero en describir esta sucesión matemática. Se dice que sus conocimientos en aritmética y matemáticas crecieron enormemente, con todos los métodos hindús y árabes, que aprendió durante su estancia en el norte de África y luego de años de investigación. Leonardo Pizano dio con interesantes avances algunos de sus aportes, refiere a la geometría, a la aritmética comercial, y los números irracionales, y además de haber sido vital para el desarrollo en el concepto del cero. Gracias.